Hola, hola hermosas y hermosos y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Yo soy Katherine y en el video del día de hoy creo que les voy a mostrar algo que les va a ser de mucha ayuda ahora que estamos intentando como que volver a la nueva normalidad, que sería salir a las calles utilizando mascarillas. Bien, pues a muchas de nosotras las chicas nos gusta salir a la calle pues con un poquito de maquillaje, un poquito de pintura en el rostro para resaltar algunos rasgos de nuestra belleza. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos maquillaje ocurren estas cosas, ¿verdad? Mascarilla. Todo esto es maquillaje y se ve súper yuk porque yo iba a salir y a mí se me olvidó que tenía que utilizar esto. Entonces yo me maquillé completa y pues al fin y al cabo tuve que usarla con todo y maquillaje. Entonces esto fue un uso con maquillaje y esto hay que lavarlo completamente. Entonces hoy me ven sin maquillaje el día de hoy porque les voy a mostrar algunas de las formas en las que yo salgo a la calle resaltando o corrigiendo algunas de las imperfecciones de esta parte de acá arriba del rostro que está fuera de la mascarilla. Y así tampoco, pues no se me olvida cómo utilizar el maquillaje. Y antes de empezar de lleno, déjenme darme un shoutout a mí misma, una mención a mí misma con mis t-shirts. Este es de Estoy Grisada, Soy Emprendedora. Lo pueden encontrar en mi tiendita de Amazon. Hace como uno o dos años se los hice con mucho cariño. Entonces tengo el de Soy Grisada, Soy Emprendedora, porque así lo somos. Y también tengo el de Soy Grisada, Soy Profesional. Así que si quieren uno, vayan a mi tienda de Amazon o en Amazon ponen simplemente Cat Beauty and Beyond T-shirts y creo que así les puede salir. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, por aquí tengo varias mascarillas simplemente para mostrarles que lo que nos vamos a hacer el día de hoy por acá arriba puede funcionar con cualquier tipo de mascarilla o tapabocas o cubrebocas que nos pongamos. Tenemos las desechables, que nos las ponemos así y ustedes ven que cubre todo esto, pero esto acá se queda al descubierto. Y tenemos diferentes tipos de mascarillas reusables, como esta y estas que las vende mi amiga Margarita en su tiendita de Etsy, que les voy a dejar el link aquí debajo en la cajita de descripción por si les interesa irlas a checar. Y bien, lo primero que voy a hacer es amarrarme mi cabello o retirarme el cabello del frente de mi rostro, del frente de la cara, para que no esté en el medio mientras me estoy haciendo un poquito de magia por acá. Recuerden también que hace muchísimo tiempo yo les mostré cómo hacer estas venditas aquí en un video en mi canal, así que si les interesa, váyanse a checarlo. Y bien, los he acercado un poquito más. Vamos a obviar estas bolitas que tengo como que en la frente y me han salido un poquito acá, porque ayer me puse una base que tenía muchísimo, muchísimo tiempo que no me ponía y creo que estaba pasado algo así, entonces yo tuve una pequeña reacción acá. Y esa base va para la basura, así que bueno. Ya yo me lavé la cara, me puse mis cremitas hidratantes también. Y lo próximo que voy a hacer es ponerme mi hidratante de labios de Covergirl, que es como una grasita. Me encanta utilizarlo en el invierno y creo que también ahora, para este tema de como tenemos las mascarillas y no es verdad que no vamos a poner, tal vez no nos vamos a poner un labial para no ensuciarlas. Lo que siempre me pongo es esta grasita para mantener por lo menos los labios hidratados. Entonces tampoco me voy a poner polvo, no me voy a poner ni que es que polvo en la mitad de la cara y luego aquí no, porque luego cuando me quite la mascarilla eso se va a ver extraño. Entonces voy a iniciar haciéndome las cejas o rellenándome las cejas. El día de hoy voy a utilizar el Goof Proof Pencil de Benefit Cosmetics. Este es en el tono número 4 y honestamente señores, yo solamente como que me pongo un poquito, o sea, solo relleno en los lugares que yo veo como que mi ceja lo necesita. Como lo es la parte de la colita. Miren que no es mucho lo que me hago para que no se vea como que yo tengo dos bloques aquí de unas cejas súper perfectas y súper Instagram, y luego el resto del rostro súper natural y sin casi maquillaje. Entonces me las dejo súper natural. Y cejas listas. Lo próximo que hago es ponerme corrector aquí debajo, el corrector de ojeras, para aclarar esta parte de aquí y a la vez si se ve un poquito hundida por lo oscuro, cuando la aclaremos pues la vamos a empujar hacia adelante y se ve entonces un rostro más perfecto. Yo voy a utilizar mi combinación favorita de concealers o de correctores que sería esta de los Dark Shape Tapes, utilizando el tono Deep, que es el más oscuro, y Tan, que es el más claro. Les voy a mostrar cómo yo personalmente hago esto para que me funcione y como estos son mis productos personales que no están en mi kit de maquillaje, pues los puedo utilizar directamente desde la varita. Este es el color Deep, que es el más oscuro, que sería demasiado oscuro para yo usarlo solo como corrector. Solo me pongo un poquito en la esquina interior de la parte del ojo porque no es necesario, señores, ponerse el reguero de corrector aquí abajo porque este poquito lo vamos a difuminar hacia afuera y luego con el tono San me hago dos puntitos para aclarar. Con esta brocha de Cold Makeup que tiene así como una puntita, disculpen que esté un poco sucia porque la estaba utilizando ayer en la noche, entonces empiezo a dar toquecitos y a mezclar ambos colores de corrector y a acercarlos a la línea de las pestañas inferiores. Cuando ya está difuminado con el restante que me queda en la brocha, pues lo paso por encima del párpado para tener todo así como que bien uniforme. Seguido voy a setear ese corrector y ustedes pueden ir viendo un poquito la diferencia de cómo se ven los ojos. Voy a utilizar el No Filter Setting Powder de Colourpop en el tono Banana. Este polvo también es personal, lo que hago es tomar un poquito con... Tengo esta brochita de Real Techniques, una brochita así como sueltecita, puede ser una brocha para difuminar las sombras en la tapita, siempre como que tomo suficiente producto pero que no esté empegotado en la brocha y voy mirando hacia arriba a ponerlo debajo donde puse el corrector. Y como puse un poquito arriba del párpado, pues también lo arrastro por allí. Ahí es el momento también de que si usted se ve un poquito de grasa aquí en la zona T, pues se pasa un poquitito de ese polvo, un poquitito, no se vuelvan locas. Bien, vamos bien. Entonces, ahora ustedes ven que las pestañas están como que súper blancosas porque ya les cayó del polvo del Serene Powder que ya me puse en el ojo. Entonces lo que voy a hacer es resaltar mis pestañas con máscara. Lo primero que estoy haciendo últimamente es aplicando este primer, que es el Cover Girl Lash Blast Amplify Primer, el cual me va a dejar las pestañas aún más blancas, pero sobre eso es lo que le vamos a poner la máscara. Dejamos que eso se seque un poquito y luego vamos con la máscara negra. En esta ocasión voy a utilizar la Big Ego de Tarte y la voy a aplicar de forma normal. Si necesitan dar dos capas, la dan o la única capa que den, la ponen bien puesta, cuestión de que se vea que tenemos pestañas máscaras. Que no se les olvide llegar a las esquinitas tanto de adentro como de afuera. Ahora lo dejamos secar. Y listo con algo tan sencillo. Podemos ver cómo varía un poquito el ojo o la mirada. Se ve súper natural porque igual en estos momentos no es que estamos así como para producirnos tantísimo. Y ahora vamos a replicar lo mismo que hicimos de este lado, de este lado. Los correctores. Polvo. Primer de Máscara. Máscara. Y bueno, pues listo. Ya tenemos este look súper, hiper, mega requete, demasiado natural que podemos utilizar sin problemas con nuestras mascarillas. Sin el problema de que se nos ensucien nuestras mascarillas y que nos dejen estas marcas del maquillaje. Miren, pues este es el resultado final. Así es como se ve. Solamente quería mostrarles, pero ya me voy a quitar esto porque hace calor. Pero bueno, ven que igual cuando me quito la máscara no me veo como una loca porque no es como que tengo un súper maquillaje acá y luego el resto de la cara plain. Es simplemente como que una gotita para que nos ayude acá a resaltar los ojos. Y bueno, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero honestamente que les haya servido de mucha ayuda este video para que lo pongan en práctica. Esto fue como que lo más sencillo y lo más fácil que yo les pude enseñar hasta ahora, pero creo que en un futuro video, no muy lejano, les voy a enseñar a spice things up. O sea, a ponerle un poquito más de picante o algo diferente para destacar un poquito más los ojos. No sé qué a ustedes les parezca. Así que déjenme aquí debajo en la cajita de comentarios si a ustedes les gustaría que yo les muestre cómo ponerle un toquecito único a sus ojos. Y yo con gusto les hago una segunda parte de este video que creo que estaría muy divertida. Bueno, y ustedes saben qué hacer. Si les gustó este video, no se olviden de regalarme esos deditos arriba. Suscríbanse a mi canal para que la familia siga creciendo y prendan la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les diga cada vez que yo subo un video. Se me cuidan mucho. Ustedes saben que yo los quiero muchísimo. Y como siempre, yo los voy a dejar con besitos y abrazos. ¡Chao!